Hola a todas y todos. Soy Paola Cáceres, nutricionista académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina y hoy voy a conversar con ustedes sobre la clasificación de los alimentos. Vamos a ver qué criterios se utilizan para clasificarlos, cuál es la figura de clasificación actualmente en Chile y vamos a abordar algunos conceptos básicos para ir cerrando el capítulo introductorio de la asignatura de alimentos 1. Empecemos. Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir tributando el resultado de aprendizaje número 1 que es describir los alimentos agrupados de acuerdo al principal nutriente aportado desde un punto de vista de clasificación, que es lo que vamos a profundizar en este video. Disponibilidad, producción, consumo, sanitario, legal y un órgano léptico. Específicamente en este video vamos a terminar de dar cuenta del logro de aprendizaje, definir conceptos básicos relacionados con tipos, que fue el video anterior, y clasificación de alimentos, que es este video. Bueno, vamos a partir de inmediato con los criterios de clasificación. Con esta diapositiva lo que ven son cuatro criterios que yo seleccioné, que considero que son los criterios que pueden ser más usados, tanto a nivel de conocimiento básico de alimentos como a nivel popular. Yo creo que estas son clasificaciones que todos hemos escuchado, estoy segura que ustedes las conocen, vamos a profundizar en algunos aspectos técnicos, pero son las clasificaciones más generales, más básicas, más conocidas, y que además también tenemos algunas dudas, o pueden surgir algunas confusiones con estas clasificaciones. La primera y más básica de todas es el origen del alimento. No voy a explicar por qué se explica por sí solo. Un alimento puede ser de origen animal, de origen vegetal, o de origen mineral. ¿Ya? Eso lo deben haber visto en el colegio, yo creo. También en el colegio probablemente le hablaron de los alimentos según su función, porque este criterio se utiliza mucho a nivel escolar y también para hacer educación. ¿Ya? Porque es fácil, porque relaciona los alimentos de inmediato más que con su nutriente, con su función, y eso es útil para cuando queremos enseñar a consumir unos por sobre otros. ¿Ya? Entonces, esta clasificación, según función, lo delimita en tres. Formadores, que vendrían siendo aquellos alimentos que son ricos en proteína. Reguladores, que serían aquellos que son ricos en micronutrientes, que vendrían siendo los vegetales. Y energéticos, que serían aquellos que aportan mayor cantidad de calorías, que serían las grasas y aceite, que son ricas en lípidos. Y los alimentos altos en carbohidratos. ¿Ya? Esta, como yo les decía, es una clasificación que se utilizaba en el sistema escolar hasta hace poco. Entonces, yo creo que está todavía muy en la mente de las personas. Después tenemos los alimentos según su efecto en salud. Y esto sí creo que lo han escuchado mucho. Y todos somos capaces de definir, al menos, en forma de una noción, si un alimento es saludable o no es saludable. Yo creo que la definición no la tenemos tan clara. Es una definición técnica, por supuesto. Pero, sí, todos, todos hablamos de alimentos saludables y no saludables. ¿Ya? Esta clasificación, que en el fondo está definiendo o catalogando al alimento según su efecto en la salud directamente, los divide o los distribuye en dos. Si no son saludables, es porque contienen algún nutriente crítico de riesgo en cantidades elevadas. Uno o más. ¿Cuáles serían estos? Llevándolo como a la práctica de salud pública que ahora tenemos actualmente. Es aquellos alimentos envasados que ustedes encuentran con sellos. ¿Ya? Porque los nutrientes críticos de riesgo para la salud son el azúcar, las grasas saturadas, el sodio y las calorías totales. Entonces, entre los alimentos envasados, uno no saludable sería el que tuviera uno o más sellos. ¿Ya? Y en el caso de los saludables, serían aquellos que no tengan sellos. Es decir, que no tengan nutrientes críticos de riesgo en forma adicionada. Bueno, cuando veamos etiquetado en el segundo año, ahí van a entender mejor. Pero básicamente tiene que ver con eso, con la presencia o no de nutrientes que se asocian a un mayor riesgo de tener o agravar alguna patología. ¿Ya? Entonces, como lo ven, es una definición técnica. Tampoco es tan fácil que cualquier persona diga o catalogue un alimento como saludable o no. ¿Ya? No es tan sencillo. Y el último, que este sí que yo creo que lo están usando mucho, sobre todo los jóvenes, tiene que ver con el procesamiento. ¿Ya? Yo he escuchado mucho. No en ustedes, porque todavía no los he escuchado. Pero sí, en otros estudiantes de distintos niveles, el tema de no comer alimentos procesados, o en las noticias, o en educación online. También, si nos metemos a distintas páginas web, el hecho de volver a lo natural, comer alimentos naturales, rechazar los procesados. Bueno, aquí quiero dejar en claro que muchos de los alimentos, yo diría que la mayoría de la dieta que nosotros los chilenos llevamos son alimentos procesados. Ahora, procesado no es necesariamente sinónimo de no saludable, porque cualquier manipulación que yo le haga a un alimento ya es un procesamiento. Por ejemplo, si yo tomo un alimento crudo y lo cocino, lo estoy procesando. Entonces, ojo con decir, yo no consumo alimentos procesados, porque eso no es verdad. ¿Ok? Un alimento natural es un alimento sin procesamiento, sin ningún procesamiento. Como la fruta, los frutos secos, todos los alimentos que nos podamos comer tal cual nos los da la naturaleza. La ensalada, etc. Procesados serían aquellos que tuvieron un nivel de procesamiento. Aquí es complejo esta categoría, porque incluye alimentos que tengan un procesamiento muy mínimo, como podría ser un procesamiento doméstico, una cocción, un corte, o también procesamientos mínimos, pero industriales, como la congelación, hasta procesamiento un poquito más elaborado. Ahora, hay una tercera categoría, que son los ultraprocesados. Y es a estos alimentos a los que nos referimos cuando hay que evitar. Ya, hay que evitar los ultraprocesados. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay distintas definiciones según la literatura, pero básicamente son aquellos que tienen muchos ingredientes, muchos de los cuales son aditivos alimentarios. Es decir, no necesariamente se encuentran en la naturaleza como tal y que tienen procesamientos que modifican la idiosincrasia del alimento, por decirlo de alguna manera. Es decir, ustedes no podrían reconocer de qué está hecho ese alimento. Por ejemplo, un suflito, ¿ya? Eso es una cosa inflada, de un sabor más bien salado o dulce, dependiendo de colores. Y eso, nosotros no podemos saber qué es exactamente lo que tiene. ¿Ok? A eso se refiere. Hay dos formas de diferenciar si un alimento es procesado o es ultraprocesado. Una sería ultraprocesado si es que nosotros no lo podemos replicar en la casa. Por ejemplo, ¿ustedes pueden hacer un suflito en su casa? Probablemente no, ¿ya? Porque requieren un proceso de extracción que es complejo. Entonces, yo creo que no lo pueden hacer. Esa sería una forma de chequear. Y la otra forma de chequear es la lista de ingredientes. Si tiene muchos ingredientes, hay autores que nombran más de 5, hay otros que nombran más de 7, otros que nombran más de 10, pero que tenga muchos, de los cuales bastantes son aditivos. Es decir, ustedes no pueden reconocer qué son, no saben qué son. Esos son ultraprocesados, ¿ya? Hay otra categoría que se llama categoría NOVA y yo quiero que aquí ustedes pongan pausa a mi video y vayan a un buscador en internet y pongan NOVA clasificación de alimentos procesados y averigüen qué es, ¿ya? Se los voy a preguntar después. Esta clasificación fue hecha por la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro. Es relativamente nueva, del 2010. Y a diferencia de la que yo les estoy mostrando en pantalla, tiene cuatro categorías para los alimentos según procesamiento. Mírenla y después la comparamos con esta que yo les mostré en el foro. Ya, estos otros criterios de clasificación que ven aquí son criterios más técnicos, ¿ya? Estos criterios los vamos a usar nosotros o los usan personas que saben de alimentos y que saben de nutrición. Clasifica los alimentos según criterios, como yo les decía, más técnicos. El primero, según nutriente, ¿ya? Este se parece mucho al según función, pero se salta el contenido de nutriente y pasa el tiro a la función. Este no, este es un paso anterior. Los clasifica según el contenido o el principal nutriente aportador, ¿ya? Así es como sale en su resultado de aprendizaje que les leí al principio. Por lo tanto, ya les dice que es la forma de clasificación que nosotros utilizamos en esta asignatura y en todas las asignaturas básicas de alimento, ¿ok? Entonces, dividimos los alimentos en cuatro. Según sean altos en proteínas, según sean altos en carbohidratos, altos en lípidos o altos en micronutrientes, fibra y agua, que serían básicamente fruta y verdura. Después tenemos una serie de otros parámetros que pueden clasificar los alimentos que son físico, químico o biológico. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar los alimentos según tengan alto contenido de actividad de agua o bajo contenido de actividad de agua o también sobre humedad. Si son alimentos húmedos, alimentos medianamente húmedos o secos. Según pH, si son alimentos ácidos, son alimentos alcalinos, según índice glicémico eso, IGUE, si son bajos en índice glicémico, medios o altos en índice glicémico. Según las características organolépticas que me las había saltado, según color, esa característica es muy utilizada para los vegetales, separarlo en color, lo deben haber visto, y que es una forma de apuntar a la variedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las características de la dieta saludable? Es una forma de apuntar a eso. También se pueden clasificar por sabor, alimentos dulces, alimentos ácidos, amargos, salados, según texturas, alimentos que son más blandos, tipo papilla o más duros, etc. ¿Ya? Criterios hay muchos, pero yo les estoy mostrando algunos para que se vayan dando una idea. También podemos clasificarlos, que lo vamos a utilizar mucho cuando ustedes ya estén en dietética o dietoterapia, en tercer o cuarto año, clasificar los alimentos según su valor nutricional, que no es lo mismo que un nutriente. Una cosa es que tenga un contenido X de nutriente y otro es qué valor ese alimento tiene para la nutrición humana. Entonces, sí podemos tener alimentos buena fuente de calcio, buena fuente de hierro, buena fuente de vitamina C. Pueden ser altos también, altos en proteínas, altos en fibra, etc. O bajos, bajos en, ahí se utiliza el nutriente de riesgo, ¿cierto? Bajos en azúcar, bajos en sodio, bajos en caloría, etc. Eso lo vamos a utilizar cuando ustedes ya hayan conocido todos los alimentos y también hayan conocido un poquito de anatomía, fisiología humana, bioquímica, para que puedan entender cómo estos alimentos influyen en la salud y lo puedan clasificar según su valor nutricional. Según su inclusión en la dieta, esto es dietoterapia pura, esto es cuarto año y nosotros clasificamos los alimentos después y lo pueden haber visto quizás en algunas dietas que les entregaron a sus familiares, no sé, o los chiquillos que me dijeron que tenían alergia alimentaria o intolerancias también. Ahí ellos clasifican su dieta en alimentos permitidos, alimentos restringidos y alimentos prohibidos. Prohibidos, como su nombre lo dice, es que no lo pueden comer, nada. Restringidos, sí, los pueden comer, pero hasta una limitación en cantidad que nosotros como nutricionistas calculamos en función de los requerimientos de la persona. Y permitidos son aquellos que según su dieta pueden comer bajo ciertos parámetros también, pero que no hay restricción porque no hay posibilidad de daño. Esto es dietoterapia y eso lo van a aprender muy a posterior porque van a necesitar saber de fisiología, de fisiopatología, de bioquímica, de distintas asignaturas que vayan confluyendo para que ustedes sean capaces de después solitos de determinar cuáles alimentos de los que vieron a nivel básico, es decir, ahora, en primero, pueden estar permitidos o restringidos o prohibidos para ciertas patologías. Por eso es muy importante que esta asignatura nunca, 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 nunca la olviden porque después en cuarto la van a necesitar y ustedes van a tener que hacer esto y sus profesores van a asumir que ustedes ya conocen cómo están los alimentos clasificados según nutrientes para que puedan hacer esta clasificación. Ya, ¿para qué vamos a clasificar los alimentos? Bueno, en general los clasificamos para su estudio y para asociarlos según ciertos criterios específicos. Ahora, oficialmente los países los eligen una clasificación y es la clasificación que se enseña en los colegios. Me parece que se está enseñando en sexto, séptimo, básico, por ahí hay una unidad de nutrición y cuando más chiquititos también hay una unidad de salud donde tocan aspectos de esto. Y también es la clasificación que se utiliza para hacer educación a la comunidad. Entonces, cada país elige una clasificación oficial. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que hacer educación, ¿ya? Y el objetivo principal de esa educación es prevenir enfermedades que tengan relación con la alimentación y la nutrición. Cuando se inició esto, obviamente, era prevenir enfermedades por déficit. ¿Se acuerdan que hablábamos de desnutrición y déficit de micronutrientes? A eso apuntábamos cuando se hicieron las primeras clasificaciones en Chile. Ahora, obviamente, apuntamos para el otro lado. A que los objetivos cambiaron y ahora son conceptos asociados a la prevención de enfermedades por déficit, pero también, y con mucho más magnitud, por exceso. Ya, aquí un poquito de historia. Y ustedes se pueden ir clasificando en esta historia de la clasificación de alimentos en Chile según cómo ustedes les pasaron o aprendieron el tema de los alimentos. Cuando se inició la clasificación de alimentos, tiene que ver con cuando ya se conoció un poquito más de composición química, cuando conocimos requerimientos. Ya, esto fue en los años 50, más o menos, en Estados Unidos, que se empezaron a conocer las necesidades de nutrientes, que se empezaron a conocer cómo estaban compuestos los alimentos. Antes no podíamos clasificarlos y no sabíamos nada. Aquí se empezaron a clasificar en cuatro grupos de alimentos. Y así los conocí yo. Bueno, tan vieja no soy, pero yo lo alcancé a conocer. Recuérdense que esto, generalmente uno se demora en actualizar, entonces cambian un año, pero en que llegue realmente a la práctica pasa un tiempo. Ya, entonces, lo primero era un grupo, un círculo, dividido en cuatro, que eran los cuatro grupos de alimentos. Y de eso se hablaba, ya, que eran lácteos, carnes, pescado y huevos, frutas y verduras. Y otro que era como misceláneo, porque incluía cereales, leguminosas, aceite, grasa y azúcar. Ya, recuerden también que esta clasificación tiene que ver con lo que nosotros queremos educar. Entonces, obviamente, lácteos tenían un grupo aparte, porque era necesario en esa época. Había mucho problema de nutrición, y eso afectaba, obviamente, la mineralización ósea. Había osteopenia, había raquitismo por problemas de falta de calcio y vitamina D. Entonces, era importante relevar los lácteos. Por eso también tenían un grupo especial ellos solos, ¿ya? Y también el aporte proteico de calidad elevada, como son las proteínas animales, era muy importante también por los déficits que existían. Déficit de hierro también, mucha anemia. Entonces, estaba mucho asociado. El hierro, después lo vamos a ver. Ya no me quiero adelantar, pero estaba más asociado a este grupo de alimentos, ¿ya? Bueno, después, esta clasificación duró más o menos hasta el año 84, y después apareció un quinto grupo. Es decir, se volvieron a dividir los grupos, esta vez en forma de trébol, ¿ya? No me pregunten por qué un trébol, si el trébol no tiene... Bueno, era un trébol de cuatro hojas y con la base ya hacían cinco, ¿ya? Pero en general los tréboles son de tres hojas. Ya, pero esta clasificación, entonces, lo que hizo fue separar los cereales y ponerlos junto con el pan en un grupo aparte. Vayan pensando también cómo eso se asocia con el consumo. Nosotros somos un país que basa su dieta en el consumo de pan. Entonces, también se relevó y se puso aparte, ¿ya? Y lo otro se dejó en el quinto grupo, pero ahí se agregó también bebidas. No como bebidas de fantasía, sino que bebidas en general, de vestibles. Esto hasta el año 89, por ahí, no duró mucho, en que se cambió a tres grupos de alimento. Y esto era lo que yo les comentaba. Se cambió a los grupos según función, en constructores, reguladores y energéticos. Y, si se fijan bien, aquí está lo que yo dije. Pues, constructores, los que son altos en proteínas, lácteos, carnes, pescado, legumbres. Reguladores, frutas y verduras, que son los que son ricos en micronutrientes y agua. Y energéticos, los que aportan energía, que son cereales, papas, azúcar, aceite y grasa. Esta clasificación duró hasta el 96. Por eso les digo que está muy en la mente, quizás, de sus papás. Háganle una entrevista a sus papás o abuelitos y díganle cómo se clasifican o cómo ellos aprendieron a clasificar los alimentos. Y seguramente van a hablar de esto. Porque es lo que se vio en esa época, hasta el año 96, en que en Estados Unidos apareció la pirámide alimentaria. Ya nada de círculos, ni de tréboles, ni de nada. Se hizo una pirámide. Porque se hicieron distintos estudios con la población, grupos focales, y se dieron cuenta que la pirámide es una forma fácil de entender lo que se quiere mostrar. Por lo menos, muestra importancia. No mostraba jerarquía, mostraba importancia. Ya eso fue un problema y por eso se cambió la pirámide. Pero porque las personas también después empezaron a pensar que en la punta estaba lo más importante. Y en realidad no. En la punta estaba lo que menos se debía consumir. Y en la base lo que más se consumía. Entonces, ahí se creó una confusión también. Pero duró casi 10 años. Del 96 al, ay, perdón, más de 10 años. Y duró hasta el 2014. Ya hasta hace poco. Y yo todavía he visto en algunos libros o textos dirigidos a niños, o en algunas páginas web, por ejemplo, hablar de la pirámide. Siendo que eso ya no es la forma oficial de clasificación, ni en Chile, ni en Estados Unidos. Quizás en algunos otros países todavía usan la pirámide, porque cada país es libre de elegir su figura. Pero, por lo menos en Chile, está obsoleta. Ya la pirámide tenía siete grupos de alimentos. Siete. Y los dividía en cinco niveles en la pirámide, porque había niveles que estaban divididos en dos. Por eso eran siete grupos. Y los de la base eran aquellos que debíamos o que consumíamos más. Y los de la punta eran los que deberíamos ir consumiendo menos. Ya, como les dije, esto se utilizó hasta el 2014. ¿Qué pasa actualmente? Desde el 2014 hasta la fecha, porque es lo que tenemos en vigencia hoy en día. Se cambió la pirámide, que ahí la pueden ver y ven las divisiones que yo les contaba. Se cambió por un círculo nuevamente. No es un plato, es un círculo, donde hay seis grupos. Ya, no siete como en la pirámide. Hay seis. Se modificaron también los dibujos, porque esto, para hacer esta figura, se hace un completo estudio sobre cómo las personas entienden mejor la figura qué les hace más sentido, si poner dibujos, si poner figuras reales, fotos reales, como las que están ahí, si poner varios o un ejemplo, qué ejemplos poner, aquellos que las personas se queden en su memoria, entonces ponerlos más saludables y no los menos saludables. Bueno, una serie de cosas que ustedes pueden averiguar, porque en internet está el de libre acceso, el documento de respaldo para realizar esta guía de alimentación. Ya, pero si ustedes se fijan, ahí hay cosas diferentes. Aparece un séptimo grupo, pero que no es como un grupo de alimentos, sino que está el centro, que es el agua, que es el único bebestible que aparece, además de la leche, excluyendo las bebidas y los otros bebestibles, aún los jugos de fruta, excluye todo, solamente deja el agua como bebestible y la leche, en los lácteos. Bueno, los clasifica entonces en verduras, en frutas, en lácteos, en carnes, legumbres y huevos, en granos, porque era más entendible para la población que cereales, porque cereales la población lo tiene muy, muy asociado a cereales del desayuno. Es un golazo del marketing, que uno dice cereales y se piensa en cereales del desayuno, no en cereales como arroz, avena, centeno, cebada, espelta, etc. No, no pensamos en eso, pensamos en cereales del desayuno. Y ahí no era la idea. Entonces se cambió por granos y está aceites. Sacaron la grasa por su asociación con riesgo de patologías cardiovascular y sacaron el azúcar. El grupo de azúcares que si ustedes se fijan, a la izquierda, en la pirámide, estaba. Estaba en el quinto nivel. Entonces, desde ahí donde las personas pensaban que si en la punta estaba lo más importante, como se hace en algunas pirámides de jerarquía, el azúcar era lo más importante. Y nada que ver, pues era todo lo contrario. Nosotros queríamos que el azúcar fuese lo que menos se consumía. Ya, la figura actual, la clasificación actual, también incluye actividad física y incluye cuáles alimentos evitar. Ya, que están abajo en negrito. Que son alimentos dulces, alimentos que se consideran chatarra. Ya. Ahora, vamos a pasar a una clasificación que no es la oficial. Tampoco ha estado históricamente en el sistema de educación ni formal ni informal. Tampoco es una clasificación bajo un criterio que nosotros podamos agrupar en los que yo les mostré al inicio, porque no es muy popular, es muy nueva. Y por eso yo la quise relevar y dejar aparte. Ya. También tiene que ver con que nosotros en la escuela de nutrición adoptamos el sello sustentable. Somos una carrera que nos declaramos como tributando el valor de la sustentabilidad. Entonces, en todas las asignaturas que compete, hablamos de sustentabilidad. Porque es muy importante, porque tiene mucho que ver, todo que ver con la nutrición y con la salud. Entonces, por eso yo lo puse aparte. Entonces, según el criterio de alimentos y el medio ambiente, podríamos definirlos en tres grandes grupos. En realidad, sí, entre grandes grupos. Yo les dejé uno que está entre signos de interrogación, pero ahí les voy a contar por qué. Entonces, habrían alimentos orgánicos, alimentos agroecológicos y alimentos sustentables. Ahora, existe otro grupo que son los alimentos transgénicos, que quizás nosotros los podríamos considerar como alimentos en los distintos criterios que vimos al inicio. Porque como no conocemos la mutación específica, o bien hay algunos que son transgénicos, pero los procesamos, pueden caber en los distintos criterios que vimos al principio. Pero tienen mucho que ver con el medio ambiente. Por eso yo los dejé aquí, en esta parte, para conversar. Ya, orgánicos y agroecológicos son dos términos que apuntan más o menos a lo mismo, pero son distintos. Orgánico, metinca, que ustedes lo conocen mucho. Ya tiene que ver con que un alimento haya sido producido sin la intervención de agroquímicos. Cualquiera que sea, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, cualquiera. No pueden haber estos productos ni en los vegetales, o en el alimento, en lo que sea, ni tampoco en el suelo donde son cultivados. No es fácil que un alimento sea orgánico, porque puede haber mucha contaminación. Piensen que muchos de los agroquímicos se riegan a los alimentos por medio de aeronaves. Ya, hay avionetas que pasan fumigando o fertilizando los campos. Y esas gotitas, al igual que las gotitas de nuestro estornudo, cierto, que avanzan hasta 11 metros, estas pueden avanzar mucho más porque fueron lanzadas de una altura bastante importante. Y contaminan otros campos que no quieren tener agroquímicos. Entonces, no es tan fácil tener el sello orgánico, es difícil. Y lo tiene que certificar el Servicio Agrícola Ganadero en nuestro país. El SAC es quien certifica que un producto sea orgánico. Y tiene que tener un sello en el envase para que nosotros como consumidores nos demos cuenta que es orgánico. Esto difiere de los alimentos agroecológicos. Los agroecológicos son orgánicos también, pero además se les pide otras cosas. Como por ejemplo, que en su producción se hagan acciones relativas a la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas. Además, el uso saludable del suelo, que hayan rutinas de cambio del suelo para que no se agote. Cuidado del agua, cuidado del aire, que se reciclen los residuos orgánicos que se están obteniendo de esta producción. Y que se reduzca al mínimo el empleo de recursos no renovables. Es decir, es mucho más amplio que solo ser orgánico. Ya, un alimento agroecológico, lo que les dice a ustedes es que la producción fue amigable con el medio ambiente. No solo nos preocupamos de que el alimento esté libre de químicos, ya, de químicos artificiales estoy hablando, porque en nuestra vida todo es química, los alimentos son químicos. Sino que hay todo un sistema productivo que se preocupa de la naturaleza y del medio ambiente. Es decir, es mejor, porque además de que los alimentos son orgánicos, nosotros podemos tener confianza de que se trató con cariño al medio ambiente. Estos alimentos agroecológicos también tienen que tener un sello, pero en nuestro país todavía no hay sello de agroecología. Algunos lo pueden poner voluntariamente, pero no hay un organismo que lo esté fiscalizando, como en otros países que están todos los alimentos vivos, que son agroecológicos, y que tienen un sello especial y que en muchos países tienen un pasillo especial en el supermercado enorme de alimentos vivos. No hemos llegado a eso, pero vamos, pasito a pasito. Ya, los alimentos transgénicos son alimentos que tienen, estoy tratando de pensar las mejores palabras porque este es un tema polémico, yo lo sé. Entonces quiero decirlo lo más limpio de prejuicios posible. Lo que se busca es que en un ser vivo, que en este caso va a ser una planta o un animal, porque eso es lo que nos comemos, un gen codifique para una proteína en especial, pero este gen viene de otro ser vivo, que se introduce en el material genético de este ser vivo que nos vamos a alimentar, para que codifique una proteína que vaya apuntando un atributo que deseamos mejorar o modificar. A ver si me expliqué bien, es como tomo un gen de un ser vivo, lo pongo en otro ser vivo para que me codifique una proteína que me va a hacer que ese alimento tenga una característica que yo busco. Ahora, tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, como todo en la vida, pero es polémico porque de alguna manera nosotros como seres humanos, el hombre, el hombre incluyendo a la mujer, por supuesto me refiero al ser humano, estamos manipulando, manipulando este ser vivo, entonces eso a muchos nos puede dar desconfianza, así como, hoy aquí algo podría pasar porque estamos modificando artificialmente algo que naturalmente iba a ser de otra forma. Ya, eso nos puede traer problemas con nuestra filosofía de vida y nos puede parecer mal y hay muchas personas que rechazan los transgénicos. Ahora, desde el punto de vista de salud hasta el momento, del tiempo que llevamos comiendo alimentos transgénicos, no hay ningún reporte fidedigno y lo suficientemente potente para decir que eso nos ha producido algún daño, que es decir, que los alimentos transgénicos no sean inocuos, como la característica que vimos de la dieta saludable. No lo podemos decir todavía, quizás más adelante sí, quizás nunca, no lo sé. Ahora, ¿por qué lo hacemos? No es solamente como grandeza del hombre, no. Lo hacemos porque lo necesitamos. Porque estamos en un problema medioambiental y aquí está la relación con lo medioambiental. Muy importante, tenemos sequía muy importante, el cambio climático está afectando radicalmente los cultivos y necesitamos encontrar soluciones para alimentar a una población mundial que crece día a día. Se nos van a acabar los alimentos debido al cambio climático. Entonces, necesitamos poder producirlos de una manera que puedan sobrevivir a estas condiciones inhóspitas, que nosotros mismos causamos por los demás. Nosotros lo causamos y ahora estamos tratando de resolverlo de esta manera. ¿Y por qué? Porque un alimento transgénico puede evitar que maduren rápido los frutos, incorporando una enzima, por ejemplo. Entonces, así vamos a producir frutos que duren más tiempo. Más tiempo en el transporte, más tiempo en llegar a una ciudad alejada, más tiempo en el supermercado y de esa forma no hay tanto desperdicio de alimento. Otro ejemplo también es producir un compuesto que inhiba la multiplicación viral. Entonces, eso evita que nuestros alimentos se nos echen a perder por la cantidad de virus que hay y que afectan a las plantas. También podemos resaltar una característica organoléptica. Por ejemplo, la gente de repente no le gusta tanto el tomate porque tiene un sabor que no es tan rico como antes, ¿cierto? No sé si han escuchado eso. El tomate ya no sabe como antes. Este tomate es transgénico. Bueno, no hay tomate transgénico, por cierto. No hay de todos los alimentos una versión transgénica. No, porque los transgénicos son pocos y tienen que ser aprobados por una serie de organismos internacionales y también por pruebas de seguridad. Entonces, no es que todos los alimentos tengan una versión transgénica y si me encuentro en el campo una papa que salió doble, voy a decir que es transgénica. No, ya eso no es cierto. Pero sí, muchas veces se utiliza la transgénica para mejorar una característica como el color, como el sabor, para mejorar su consumo, sobre todo en vegetales. También se puede aumentar el contenido de un nutriente. Y esto, aquí quizás nosotros podemos entrar como nutricionista en un dilema ético porque puede que no nos gusten los transgénicos, pero puede que sean necesarios. Por ejemplo, en algunos países de África o de la India, que son países y continentes en general que tienen muchos problemas de deficiencia, por ejemplo, incorporar un gen que codifique para alguna vitamina específica que sea deficiente en la dieta de estas personas y ponerlas en un alimento que consuma mucho es una forma de reducir la deficiencia y nutrir a esas personas, bien nutrirlas. Y es la forma que se encontró más fácil después de probar muchas otras. Por eso les digo que esto tiene sus procesos contra. Lo más común, para lo más común que se usan los transgénicos es para tolerar mejor los herbicidas y para mejorar la producción, para que tenga mejor rendimiento la producción de alimentos y podamos tener más alimentos con menos insumos en menos tiempo, que duren más y alimentar a más bocas con lo mismo o con menos. ¿Por qué se prefiere la transgenia frente a la selección genética? Que es lo otro que se puede hacer artificialmente o se puede hacer naturalmente lo hace la naturaleza por evolución que son cruces entre diferentes variedades para ir mejorando la especie de tal manera que resista las condiciones ambientales. Pero eso tarda años. Ya por eso se hace la transgenia que se hace en un laboratorio mucho más rápido que hacer cruzamiento genético. Ya, entonces lo que recomendamos nosotros comer ¿se acuerdan? La última característica de lesiaves que un alimento sea sustentable. Lo que un alimento sustentable no es sinónimo de que sea orgánico. No. Es un alimento que respeta al medio ambiente es decir, más bien agroecológico que es ético y que es saludable. Estas dos últimas características casi nunca se consideran pero están dentro de la sustentabilidad. ético significa que la cadena de comercialización garantice una remuneración digna a sus trabajadores. Es decir, comercio justo. Tiene que tener un sello de Fair Trade. Y que sea saludable. Es decir, no hay un alimento sustentable no saludable. Ya, esos son opuestos. Se contradicen. Un alimento para ser sustentable tiene que ser saludable. ¿Ok? Porque si no, no va a ir en línea con la sustentabilidad. Resumamos entonces lo que aprendimos hoy día sobre clasificación. Primero, que existen múltiples formas de clasificar los alimentos. Algunas más populares, más conocidas, otras más técnicas y más manejadas por ciertos grupos de profesionales. también hay distintas formas de clasificación oficial en los países que se utilizan mucho más en la educación, tanto formal como informal, para prevenir enfermedades o alteraciones patológicas. Por otra parte, la nueva clasificación que tiene que ver con el hecho del cambio climático es la de alimentos y su producción cómo impacta sobre el medio ambiente. Y ahí está la recomendación de privilegiar productos de alimentos que sean de producción sustentable. Un mismo alimento puede ser clasificado por todos los criterios que yo les he mostrado. ¿Ya? Y es un poco lo que les voy a proponer en el test. Entonces, ¿cuánto aprendiste? Les voy a pedir que vayan a test de Ucursos y contesten el test que hice para este video. Que en el fondo les pido que seleccionen bajo qué criterio clasificarían algunos de estos alimentos y en una segunda pregunta abierta que tomen un alimento y lo clasifiquen por todos los criterios que vemos en este video. Participan conmigo y así yo los reviso y después les cuento en el foro qué tal les fue. Ya. Entonces, gracias y nos vemos en el siguiente video. Chau.